Y esta era la reacción de Xavi Alonso al ver que su equipo marcó dos goles en la ida de los cuartos de final del Europa League ante nada más y nada menos que un equipo de la Premier como el West Ham. El Everkusen está viviendo un sueño despierto, protagonizando lo que sería, sin duda, la mejor temporada de su historia. Venció por dos goles al West Ham y tiene la eliminatoria a su favor para el partido de vuelta donde confirmará si clasifica las semifinales. Además, en la Bundesliga, este fin de semana se pueden consagrar campeones por primera vez en su historia y también ya están clasificados a la final de la Copa de Alemania. Los números del Everkusen de Xavi meten miedo a cualquiera. Llevan 42 partidos disputados, 37 victorias y cero derrotas donde han marcado 118 goles. Estamos a mediados de abril, la temporada empieza su curso final y Bayer Leverkusen no sabe lo que es perder. Sin duda, un motivo de celebración, por lo que la plantilla festejó junto a la afición de esta manera. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Otro equipo que festejó y a lo grande es el Atalanta, que sorprendió en Anfield goleando al Liverpool 0-3. La imagen de la jornada es sin duda la de Escamaca celebrando ante la afición. En los otros encuentros, el Benfica venció 2-1 al Marsella y la Roma sorprendió de visita al Milan por la mínima diferencia. La vuelta de los partidos está para el jueves 18 de abril, es decir, la próxima semana se conocerán los semifinalistas de la Europa League.